Voy a cantar un corrido El señor Flavio Román era el que lo traía Él salió con su caballo y toda su compañía Ese día de la carrera hicieron las hipotecas Y ahí se vio lo bonito en Villa de Cosa, Catecas Ahí los señores Jara dijeron que no era justo Y se fueron para el valle y ahí quedaron a gusto Ahí les va un saludo para el señor Flavio Román Y toda su gente de la Unión Americana Y arriba Zacatecas, oiga Ahí los señores Jara querían ganar más dinero Pero a las trescientas varas salió adelante el trailero El caballo de los Jara, un caballo muy ligero Pero en todas las apuestas les ganaron su dinero Gritaba Donato Silva que era de sombrerete Miren como va el trailero Ya va más recio que un cohete El señor Flavio Román antes era corredor Y lo pensó diferente, ahora es un buen colador Y échale verdadera El trailero no es un criollo Al trailero lo trajeron Tiene todos sus papeles directos del extranjero Ese día de la carrera estaba haciendo mucho aire Y el corredor del trailero era Don Arturo Fraire Y ya con esta me despido Con el corredor muy bajo Aquí se acaba el corrido Del trailero de San Bajo